Regresamos en Casa con Telemundo y es momento de darle la bienvenida a nuestra güera consentida, Jimena Gallego, porque tuvo el placer, güera, tuviste el placer de hablar con el mero, mero de Buscando a Frida. ¿Cómo estás? La verdad es que sí, fue un placer, mi querida Ana Carlos, les mando un beso muy grande desde aquí. Esta entrevista nos toca hoy lunes porque es la final de Buscando a Frida, una serie que nos ha tenido de verdad que al filo del asiento con mucho suspenso. Y bueno, Eduardo Santamarina me habla, por supuesto, de este papel de Abelardo Pons y de todo lo que vivió y pasó en Frida. Vamos a verlo. Cuídate. Ya sabes que sí. Tu personaje me ha tenido al borde del asiento todas las noches, caray. ¿Qué me dices de Abelardo Pons y de lo que dejó en ti este personaje? La primera vez, Jimena, que hago un thriller en mi carrera artística, nunca lo había hecho. Yo como actor tuve que tocar personajes muy de adentro. Recordemos que en el capítulo uno desaparece mi hija y desde el capítulo uno se empieza a quebrantar y a desmoronar mi familia. Es el vestido de mi hija, es el vestido de mi hija. No sabíamos si estaba viva o si estaba muerta. Entonces eso, esa incertidumbre, te va matando en vida. Entonces poder interpretar este tipo de personajes, llegar a tocar esa complejidad, es muy desgarrador. Pero por otro lado también enriquecedor. A lo que le pasó, por ejemplo, a mi familia, a los Pons, todos, eso nos puede pasar a cualquier familia. ¿Qué es lo que pretende mi hermana con todo esto? ¿Rafaela? Oye, Eduardo, ¿y qué da para ti como actor el haber estado buscando a Frida un thriller en español que yo creo que va a marcar un precedente para que vengan muchos más thrillers porque además fue un éxito? Estar haciendo series te engrandece mucho como artista y también como ser humano porque recordemos que nosotros trabajamos con las emociones y entonces cada vez que abordamos un personaje y tenemos un nuevo libreto y una nueva dirección, eso también te nutre mucho como artista pero también como ser humano. ¡Aprévete, dispara! Oye, ¿y esta noche que vamos a estar? Bueno, yo voy a estar comiéndome las pocas uñas que me quedan viendo el final de Buscando a Frida. ¿Qué le dices al público? ¿Con qué crees que nos vamos a quedar esta noche de esta gran final? Mira, obviamente no voy a decir mucho porque prefiero que ya, si nos siguieron durante 79 capítulos, imagínate tú, espolear ahora lo no. Primero que nada agradecerles, agradecerles del fondo de mi corazón el que nos hayan seguido acompañado durante tantos meses allí en casita. Finalmente el trabajo es para ustedes. Y el desenlace, bueno, pues no se lo pierdan hoy porque es el cierre de todos los personajes y obviamente de la historia en sí y va a dejar un mensaje profundo que es esto que estamos hablando de las familias, el tema de la comunicación, el tema de las redes sociales y sobre todo el amor, dime. No quiero sonar cursi, pero el amor en el buen sentido y entendiéndolo como la única forma de expresión que hay. La verdad es que en mi conversación con Eduardo también me comentó y se me hizo muy importante, dice, tú conoces a tus vecinos, tienes sus teléfonos, has platicado con ellos, cualquier emergencia o cosa que pueda pasar con un miembro de la familia o en la casa, sí es importante estar en contacto con los vecinos y creo que viene mucho al caso. Yo la verdad es que el fin de semana fui y le regalé un pastelito a mi vecina de enfrente porque no tenía el gusto de conocerla. ¿Ustedes qué tal se llevan con los vecinos, Ana? ¿Conoces a tus vecinos tú? ¿Y tú, Carlos? Yo tengo mis vecinos favoritos y sí, la verdad que sí, tengo los teléfonos y todo, me llevo bien con ellos, no con todos porque siempre tenés un vecino ahí medio... Me dio raro, medio grosero, pero sea como sea tengo los contactos para que incluso lleguen a regar las plantitas, pero me gustaba lo que decías, Jimena, de que fue un thriller, algo totalmente diferente que vimos en Telemundo y que a la gente le gustó, entonces van a seguir trayéndonos esas historias diferentes, Carlos. Como lo que va a empezar mañana, que es Café con Aroma de Mujer, que yo no me lo voy a perder, pero volviendo a lo que decía y no me puedo quedar sin opinar sobre lo de los vecinos, ustedes saben que yo opino en todo. ¿Sabes qué? Hay algo que pasa mucho aquí... Si te acabas de mudar. No, que pasa algo aquí en los Estados Unidos que cuando nos mudamos de nuestros países acá tendemos a aislarnos un poco de los vecinos. En Puerto Rico yo los conocí a todos, aquí no es así, yo no sé si soy el único que le pasa eso, pero no nos los conoce y es muy importante saber quiénes son por cualquier emergencia, chicas. Gracias, Jimena. Muy de acuerdo con ustedes. Pues chicos, a ver este super final de Buscando a Frida esta noche. Besos, nos vemos mañana. ¡Te queremos! Besos, güera, y ahí está la invitación para que no se pierda este final de una historia que ha tenido enganchada a la gente y a medida que iba creciendo la historia también se iban enganchando todos. Así que el gran final es esta noche a las 10.09 centro en Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!